hola hola mis amigos nuevamente con ustedes y hoy que le tengo, hoy le tengo una receta otra con plátano, vamos a hacer un plátano gigantesco, uno nada más y vamos a freír un pescado así que les voy a enseñar como yo mostro este plato, aquí tengo los plátanos, tengo dos plátanos verdes ya están pelados, están en agua y los vamos a poner a freír, ya ustedes saben que están hecho en fuego lento porque son grandes para que se cocinen bien y les voy a enseñar como yo preparo el pescado porque va a ser lo que va a acompañar nuestro plátano ok, ustedes han freído los plátanos a fuego bajo para que se cocinen bien y mientras tanto vamos a lo que es la elaboración del pescado bueno mis amores, así quedaron mis plátanos ya fritos, ahora vamos a freír nuestro pescado para montar nuestro cenado y nuestro plato de hoy, nuestra receta yo puse por aquí y tengo mi famosa, mi famosa piedra mucha gente gracias porque mucha gente me ha dado un trabajo a la piedra fabulosa, mi piedra fabulosa miren esto, me encanta esta piedra entonces vamos a poner nuestro plátano aquí y vamos a ponerle también y vamos a comenzar a aplastar para hacerle un plátano gigantesco recuerde esto usted lo pone ahí con la mano mientras esté caliente el fuego junta para que, mucha gente me dijo, ay me encanta esa idea bueno si sabe que esta fenomenal déjeme decirle, ok ya tenemos el primer plátano, ya está a Freddy para freír, lo vamos a llevar a freír recuerde este va a ser la base de donde vamos a poner nuestro pescado ok esto, esto, me encanta hacer ahora los plátanos así porque solamente con un plátano, pues como una persona realmente queda fabuloso ok, como pueden ver, estamos ya friendo nuestro plátano miren que plátano, que plátano no solo, ahora yo estoy cogiendo la costumbre de, pues así para hacer recetas, verdad, con esta me encanta la piedra, realmente estoy enamorada de mi piedra así que, vamos ya, ya como pueden ver por aquí el pescado está ya casi frito así que vamos a montar nuestro plato tengo 3 pedazos de pescado simplemente vamos al 2 para cada plátano el otro lo vamos a guardar para quizás mañana hacer otro recetito pero sabe que lo vamos a guardar de la misma forma por aquí yo tengo lo que es harina de maíz esta es la hacen al mismito la elaboran al mismito delante de usted con la máquina y la vamos a poner por aquí encima lo que es la harina de maíz por ambos lados y esto lo vamos a llevar a freír ok porque yo le pongo la harina para que no se me no se me palta no se me como dicen en Puerto Rico no se haga una sambunguia con el pescado lo que vamos a ponerle por aquí bastadita de limita y esto lo vamos a dejar hay un poquito ahí para que cuando se fría quede bien crispy bien rico y vamos a hacerlo por ambos lados vamos a ponerlo por aquí lo voy a poner en medio con una cucharita lo voy echando para que para no desperdiciar la harina y que no tengamos que después estar botándola porque a mí yo soy la gente dirá pero que maceta no no es que maceta es que yo austeridad austeridad a mí me gusta no me gusta desperdiciar comida especialmente verá cuando uno ve niños ancianos yo estaba viendo un documental que hicieron de Colombia el ángel el ángel de Colombia se llama lo que lo quieran ver pues pueden buscarlo y realmente apreciamos lo que Dios nos da ¿veguen? bueno aquí seguimos aquí tenemos ya aquí lo vamos a dejar unos minutitos en lo que se me fríe el plátano y después podemos hacer nuestro pescado así que regresamos por aquí tenemos ya nuestro pescado y tenemos nuestro aceite caliente así que vamos a ponerla a freír nuestro pescado vamos a poner nuestro pescado por aquí con un tiradito vamos a limo a este para que se fría bien con un tiradito y ya yo ahí ok vamos a ver que nuestro pescado se fría por un lado y después lo miramos que esté mientras tanto vamos a aplazar nuestro plátano ok mis amores así quedó mi plato de hoy pueden ver el pescado encima del tostón una combinación de un como si esto una flor el tomate si hubiera visto una lechuga le poníanos por aquí al lado para acceder a vueltas porque no tengo lechuga así que usted lo decorre en su casa como usted quiera le ponen una salsa de mayo quechu y vamos a prepararla así que regresamos entonces este arroz bien fácil bien sencillo yo voy a hacer como si fuera una bolita de arroz este arroz está bien granosito y le vamos a poner aquí a este plato un poquito arroz para adornar el plato ok por aquí esto lo vamos a poner por aquí con una bolita de arroz como pueden ver para adornar mi mi plato de hoy espero que esto sea de su agarrado y así quedó así está con un arrocito y un plátano un pescado el tomatito y así terminamos así que vamos a ver lo que dice el Mr. Kelvin de esto el Mr. Kelvin nuestro plátano es de esta forma ya yo hice mi plátano y yo había hecho un arroz vamos a ponerle aquí por encima a nuestro plátano esta es otra forma de usted servir su plato como ustedes lo quieran servir de una forma o de otra entonces le ponemos por ahí nuestras dos fácil y sencillo yo lo voy a adornar con unos unos tomatitos por aquí que cortamos la verdad que le voy a decir lo siguiente el aguacate está verde pero no importa le puedes poner una capa de lechuga le pones el tomate y se va a ver fabuloso y encima le vamos a poner lo que es el pescado ahora le ponemos nuestro pescado encima miren esta forma de entonces le ponemos también por aquí lo que es la salsita de mayo que he hecho al pescado y así esto otra forma de comernos nuestro tostón con nuestro arroz nuestro pescado así que yo espero que estas dos formas le agraden así que tenemos dos formas les voy a mostrar las dos para que ustedes vean como se prepara ok mi amor aquí tenemos una forma del arroz encima del plátano el pescado puede usar pescado este pescado el pescado rojo el pescado a su preferencia que ustedes quieran aquí pueden ver que aquí le puse dos bonitas de arroz el tomate en forma de flor y el pescado ok así que si tiene una lechuga pues se la pone como que sale le puede poner lo que usted quiera para terminar de adornar yo si tuviera lechuga 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 por aquí y se hubiese visto con el aguacate bien un pedazo de aguacate encima del pescado se hubiese visto fenomenal cocinando con Ivonne Dios te bendiga y que tengas un día bendecido así que nos vemos y hasta la próxima bye si este aguacate hubiese estado maduro usted le pone un pedazo encima aquí y otro aquí mire y lo hubiese hecho de cho pero no para la próxima le pone usted si en su casa tiene un aguacate pues usted se lo pone ¿por qué un aguacate tiene que estar en mi video en mi habitación en mi habitación ¿por qué un aguacate tiene que estar aquí? vamos a matar vamos a matar ok nosotros hicimos la oración la gente que vio el video de la ron ya saben que oramos así que mi esposo en esta oración va a probar lo que le dice el pescadito ahí con el tostón gigantesco vamos a ver ok try ok 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 el tostón no sé cómo el papatel no sé cómo el tostón no sé cómo forget el刀 ya se olvidó ya se olvidó ya se olvidó ya se olvidó lo que le dieron pero ya se olvidó ya se olvidó esta es Ziana style oh mi Dios estoy sufriendo el tostón wow oh mi Dios estoy atrope con la familia stay tuned God bless you baby God bless you God bless you too Amen mmm mmm the sound crispy we hear the great that sees how the food tastes delicious yeah and how great it is you know so it's amazing it's amazing ok yo quiero presentar la mía mire la mía está diferente a la de mi esposo la mía tiene el arroz en el medio el pescado arriba el plátano abajo el ajo no puede faltar y el de mi esposo tiene el arroz al lado ahora yo voy a probar el mío pero yo lo voy a probar más o menos como lo probaría un borrico así que vamos a ver y antes miren esto entonces esto es como si fuera un sandwich miren esto yo lo que voy a hacer es que yo voy a coger esto así así y me lo voy a comer así you hear it crispy mmm deliciosa con el tomatito mmm mmm esta de show de verdad que todo divino este tiene el arroz más pescado el plátano yo me lo como como fue un sandwich bien dicho bien delicioso esta es mi forma que yo me lo voy a comer así que nos vemos hasta la próxima si hay algo nuevo suscríbete comenta comparte ya esto que está de la delicia de show para el día de los padres así que nos vemos y hasta la próxima bye bye baby people want to see you by a second time good mmm good mmm 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 wow that was amazing mmm mmm esto está listo, miren, usted coge su ajo con su tomate, miren esto, y vos, esta forma de hacer el tostón, está buenísima porque, usted la puede, le puede poner lo que usted quiera, usted se imagina este tostón, con uno con gandules y un pedazo de pernil, olvídese de eso, no es para otra, así que nos vemos, bye, ahora sí voy a comer solita, bye. Chau.